¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? ¿Cuánto de dinero se está despreciando? ¿Cuánto de pérdida económica? ¿Cuántos en salud, en agricultura? Se pierde todo. Nosotros si miramos, no, gallo no me llega, eso lo decimos acá, el poblador es el que sube. Porque económicamente nuestra salud, nuestro bienestar en la agricultura y en todo, los estamentos del Estado se está perdiendo. Entonces, y también como se ha perdido la credibilidad en las autoridades. Ahora, ¿en quién podemos confiar? En ninguna autoridad, porque las autoridades permiten, dan respaldo. Entonces, ahí hay muchas veces, al que declaramos, al que damos una opinión, muchas veces dicen que netamente somos opositores políticos. Tomando conciencia misma de las propias autoridades. Así se puede combatir la corrupción. Que llegue a ser una autoridad y represente a nuestro pueblo y a todo el país, es de tomando conciencia en uno mismo, en la política, en la gobernabilidad del país y de todo el pueblo. Pero, así se puede cambiar, sino de otra manera, con vara no se soluciona, con matanza a los pobladores no se soluciona. Acá se debe solucionar, es tomando conciencia de la propia autoridad.